Y bueno, estamos con Daniel lijando, ya se arregló el ventilador, que no era para tirar. Vamos a lijar para pegarle una pintada, está todo lleno de tierra. Sobre todo lo que tengo a hacer, toda la rumba y tierra nunca se le ha pasado ni un trapito. Me compré una pintura en aerosol verde inglés.